El miércoles de fiestas es el Día de las Peñas de Azuqueca. Entre los actos, una comida de hermandad de los peñistas... ...que hacen sus paellas al aire libre en el Parque de la Puebladilla. Mucho ambiente, mucho arroz y muchas ganas de pasarlo bien. Un pedazo de paella. Para 100 comensales. Cuéntame cómo lo has hecho. Pues esta lleva una paella mixta que lleva costillas, langostinos, almejas... ...10 kilos de arroz y un poquito de amor. Lo importante es lo final, el amor. El amor es lo más importante que hay, para que te salga todo bien. Si no lo haces con amor, no saldrá bien. Bueno, ¿para cuántos tenéis paella? ¿O paellas? Paellas tenemos para 140. ¿Son todas iguales o las habéis hecho distintas? No, estas dos son de pollo, que lo que más les gusta a los niños es a los mayores... ...y luego tenemos una de pescado. Esa es la que se comen los mayores. Eso es, los más mayores. Ya los más mayores es la que les gusta el pescado, ¿sabes? Porque ya a mitad de fiestas, un poquito de verdura no viene mal. ¿Saben a quién nos encontramos por allí? A la mejor charanga y popular el año de Azuqueca. Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal. Tiene un testigo tan raro con el que vas. Bueno, ¿qué pedazo de paella tenemos, Félix? Hombre, lo que se merece esta peña, está claro. Cuéntame, cuéntame, ¿qué tiene la paella? Uuuh, pues tiene de primero carne de pollo y magro. Sí, sí. Se refríe bien, ¿eh? Y luego ya se echa todo el pescado que tengamos que... ...el que tenemos preparado para también rehogarle bien. Y una vez que ya está todo eso rehogado, ¿eh? Se le echa el pisto y luego ya se le echa el arroz. Y se le da vuelta a vuelta para que se imprime todo un poquito, ¿eh? Y luego ya una vez que ya está imprimido, pues se le echa el caldo. Ni mama ni mamero, esperar que se cueza. Oye, ¿para cuántas raciones tenemos aquí? Para 120. ¿Siempre sobra o no sobra ni un grano? No sobra, yo creo. No, no, no. Va bien. Además, este año creo que hay en Vitaus. Yo no lo sé, pero creo que hay bastante en Vitaus. ¿Qué pedazo de paellas estáis preparando? Cuéntame. ¿Para cuántas personas? Para 100, 10. Bueno, para 110 han dicho. ¿Y estas son distintos tipos o estás haciendo la misma? Esta va a ser de verdura nada más que verdura y estas mixtas. De paella, marisco y pollo. Y costillas y de todo un poco. ¿Te toca a ti todos los años o esto es por orden? Desde que me dejaron, sí. Sí, a ver, por lo menos colaboro. Ay, sí. Y este año ya, pues mira, sin ser de la peña me han dejado colaborar para hacerla. Oye, y luego no sobra nada, ¿no? Bueno, no, porque hay tapas. Hay tapas y se los llevan. No queda para sobrar. ¿Para qué hora que empezáis a comer? A las 3 y media. Por ahora a las 3, 3 y media. Bueno, 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 pero el caldo hecho de verdad, además. No está envasado, ¿no? Hecho desde las 10 de la mañana. Esta paella tiene que estar de muerte. O más. O puede que más. Cuéntame, aparte del caldo que lo habéis hecho vosotros, que bueno, eso ya tiene su mérito. ¿Qué más lleva la paella? Pues lleva gambones, calamares, gambas, mejillones, chirlas, el pollo y mucho amor. Oye, todas llevan mucho amor. Yo creo que además de nada de amor lleva un olor riquísimo. ¿Para cuántos? Para 80. ¿80? Para 80. Bueno, guárdanos un platito, ¿vale? Eso está hecho. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!